Y en lo que pasa en la calle, la captura de dos barristas de la América de Cali y la detención de uno de los hombres más buscados en el norte del valle. La policía capturó a alias Fierro, líder de la barra Barron Rojo de la América de Cali, y alias Marlon, otro integrante de la barra. Estas detenciones se produjeron luego de un allanamiento en el barrio Las Acacias de Cali, donde según las autoridades los hombres fueron encontrados armados. Y fue capturado un hombre que transportaba en la bodega de su vehículo 24 paquetes de marihuana. El hecho ocurrió cuando agentes de la policía detuvieron a un carro en el barrio El Rodeo. Un hombre resultó herido luego de que un atracador le hurtara sus pertenencias. El delincuente llegó hasta su víctima, le robó la cadena y cuando iba a huir disparó su arma. El lesionado, aquí de camisa negra, solo buscó rápidamente cómo evitar que el ataque fuera mayor. En Cartago fueron detenidas tres personas relacionadas con el cartel de los más buscados. Uno de ellos es Alias Chávez, de quien se presume sería un presunto sicario y quien se había fugado del CAI del barrio Berlín de esa ciudad.